Y grita mi pecho frente a todos, San Lorenzo sin fronteras Volveremos, yo sé que volveremos, San Lorenzo sin fronteras Lucharemos, ciclos, somos los cuervos, San Lorenzo sin fronteras San Lorenzo sin fronteras es auspiciado por Aberturas Leo Municipio de La Matanza, corazón de la provincia de Buenos Aires Cirogas, junto a San Lorenzo sin fronteras Estancia Don Roque en Lomas del Mirador Cabañas, Los Girasoles, Pueblo Belgrano, Gualehuaychú, Entre Ríos Maivez Zapatos Gracias, Vicegobernadora Verónica Magario Full Express, Tulubre y Centro Amigos Cobre Jeans, NR Deportes, Indumentarias Deportivas El Plateista Vivero Marte en González Catán Vita Jugos, Puerto de Frutos en Tigre Hola, qué tal amigos de San Lorenzo de Almagro Un nuevo programa de San Lorenzo sin fronteras Desde Boedo, el barrio que nos viene a ser nuestro lugar en el mundo Un nuevo programa que tenemos mucho para hablar De los últimos dos partidos Los dos, dos a cero abajo Tanto de local como de visitante con defensa O hasta hace unos minutos Por la segunda fecha de esta Copa Libertadores Con Independiente del Valle allí en Ecuador Pero ante todo Alejandro Si se puede decir buenas noches Héctor, buenas tardes Buenas noches para vos Buenas noches para Ramiro Para Cristian Es una noche dura para este San Lorenzo Que algunos hinchas tenían expectativas De... Digamos, de tener buenos resultados en Copa Libertadores Está ilusionado con esta Copa Bueno, hablábamos la semana pasada De que muchos otros te decían que la dejen de un lado Y empiecen a sacar puntos por el torneo local Porque San Lorenzo no tiene equipo para paridad de este torneo Habla mucho de eliminación de San Lorenzo Y a mí me parece que... Le voy a dar el pase a mis compañeros, ¿no? Pero me parece que es muy prematuro Que San Lorenzo, teniendo algunos resultados Todavía puede llegar a clasificar a la siguiente ronda Bueno, Ramiro Buenas noches a la cancha Buenas noches Y... Fue una noche trágica Por lo que vimos Pero tenemos esperanza Como decía acá Ale Que para mí no es una eliminación Porque todavía Podemos sacar puntos de local Pero... No se vio nada Y... Estábamos ilusionados Con lo que había pasado Contra Palmeira Que habíamos visto Un San Lorenzo distinto Un San Lorenzo agresivo Un San Lorenzo que fue a buscar el partido Sí, sí Quizás... Muchos vimos este partido Pero tenemos distintas opiniones Cristian La palabra, la experiencia Gracias al fútbol Ya vamos a hablar de los jugadores De... Que vienen de la cantera Que hoy jugaron en Ecuador Va, no sé si jugaron Pero vos que sos la persona Para poder refrendar lo que dice Alejandro No A la cancha Buenas noches Cristian Hola Un saludo para toda la gente De San Lorenzo Esperaba mucho más del equipo Por ese antecedente Tan bueno Que hubo ante Palmeiras Esperaba más Del equipo de Rubén Darío Insúa Que estuvo por debajo De la propuesta de Independiente Del Valle Yo creo que ese es el Principal punto para remarcar No siempre recaer por ahí En las deficiencias De San Lorenzo Sí remarcar en que tuvimos Un equipo que fue Superior en todos los sectores Del campo de juego Y lo capitalizó muy bien En el arco De Altamirano Pudo haber hecho Algunos goles más Me preocupa así La falta de Ofensividad Por parte de San Lorenzo Cuando En muy pocos minutos De iniciado el partido Ya estaba perdiendo Por un a cero Con esa Un penal infantil De Malcolm Bride Infantil Un penal que lo puede hacer Un chico de pre-novena Bueno, por eso digo Es una jugada Que se da en un sector Digamos No tan preocupante Para Altamirano No era que quedaba De frente con el arquero Fue en un sector Del campo de juego Impensado Y yo creo que Por ese gol tempranero También San Lorenzo Cae en una fosa Porque no sabe De qué manera Salir a buscar el empate No tuvo argumentos Ofensivos y de peso De mitad de cancha Hacia adelante Y yo creo que Si te podés analizar Los 90 minutos de juego San Lorenzo Prácticamente no lastimó Al arquero De Independiente Del Valle Y la verdad Que me duele Este resultado Porque aparte Pone en jaque Un montón de cuestiones ¿No? Y Alejandro ¿Cómo lo viste vos? Acorda las palabras De Paladino Pienso que yo vi Ante un equipo Que tiene jugadores De ex jugadores De Almagro Ex jugadores De la tercera De Quilmes Ex jugadores De las inferiores De Estudiante de La Plata Jugadores del Ascenso Que jugaron muy bien Contra Ascenso Y aparte Un estadio De Nacional B Hoy en la Argentina Con 3000 personas En Ecuador Un equipo Que si de clasificar Ya no puede jugar más En ese estadio Un equipo Paladino decía Fuera de cama No, pero el equipo La proyección La estructura Jugamos con un equipo Que tiene menos gente Yo pienso que El Deportivo La Ferrere Me pongo de pie 20 veces más personas Un equipo No, pero una cosa La infraestructura Del club Y otra cosa La grandeza Para mí la sangre Y la actitud De los jugadores Son cosas distintas ¿Qué opinas Alejandro? Mirá, con respecto A Independiente del Valle Es un club que trabaja Hace muchos años De la misma manera Una especie de defensa y justicia Que cambia a los técnicos Y sigue participando Siendo protagonista En todos los torneos De hecho ha ganado La Copa Sudamericana Con jugadores del Ascenso Porque Pellerano Que era capitán Siempre jugó en Chicago En equipo de menor valía En el fútbol argentino Ya tienen la estructura armada Tienen muchos juveniles Que incluso son mejores Que los que van a la Liga de Quito Y todo eso Por eso yo creo que hoy Insúa Pierde el partido Porque erra el partido de inicio Pero que tiene que ver Insúa con el penal infantil De Malcom Braida Aparte ¿Qué número es Malcom Braida? Alejandro No importa Erra Erra él con el planteo Porque si vos sabés Que los dos mejores jugadores De ellos Son extremos Y esa Ibarra Que juega un poquito más atrás Que por la banda derecha Te van a lastimar Volvió a la línea de 5 No era hoy Para intentar Con esa línea de 4 Y dejando a solo A Braida Y desprotegido Porque además Si vos te sacás De encima a Braida Tenés a Campi Y la diferencia Que hay de velocidad Con ese chico Que no me acuerdo El nombre ahora ¿Cómo se llamaba? El chico de 16 años Con Campi Es abismal No lo iban a poder parar De hecho Nos pintó la cara En todo el primer tiempo Y además Todos pensábamos Que Más allá del sistema Que iba a jugar Ferreira Para tener un poco más de juego Para asociarse En espacios cortos Con el Perrito Barrios Con Irala Porque si no Lo que se dio hoy Que volvió el doble 5 Con Perrux y Irala Que queda muy aislado Vareiro Queda solo Vareiro Que no le llega una pelota Incluso a hinchas fastidiosos Fastidiados con Vareiro Pero al tipo No le llega una chance de gol Porque Sanzo está partido Es un equipo largo Que está partido Que no traslada Y se hizo muy complicado Porque como decía Cristian No patió al arco En todo el partido Y muchos te decían Que en este encuentro Pero fijate Que en el primer tiempo Afectó la altura A los jugadores Porque muchos te decían Bueno Hoy fue un equipo Sin alma Sin nada Cuestionaban la actitud De los jugadores Algunos te decían No irán para atrás Estos jugadores Por el flojo rendimiento De no solo el primer tiempo Sino de casi todo el partido Todo el partido Pero a ver El que fue a Ecuador Sabe que en Quito Hay altura Hay 2.800 metros de altura No, no En el estadio 2.400 Sí Porque bajó Pero yo hablé Con algunos allegados Que fueron a Con la delegación A ver a San Lorenzo Y muchos hinchas Sí Y te decían Ayer a la noche La pasamos mal E incluso jugadores también En Quito Porque ellos concentraban ahí Sí Dolores de cabeza Náuseas Algunos con vómitos Ahora Cuando bajan al llano Porque el valle Vos tenés que bajar Hicieron 40 kilómetros 40 minutos de viaje Bajando Ya no te afecta La altura ahí De hecho Algunos hinchas me decían Que tenían problemas Para cantar el día anterior Y sin embargo Ahí en la cancha No pasaba nada La gente que se escuchaba De la gloriosa La gente de San Lorenzo Problema de altura hoy Con respecto a los jugadores No hubo Bueno pero escuchame Ramiro Malco Braida Es número 3 Es marcador Porque es un penal infantil Yo pienso que ni los chicos Que cubren En Semillero Asegurana En la novena O los infantiles Que cubren El amigo Paladino Hacen ese penal tonto A los 8 minutos Sí Sabemos que Malco Braida No es Su posición natural Entonces El penal fue infantil Pero después San Lorenzo Nunca recuperó la pelota El perrito barrio Arranca muy de atrás Y no lastima No puede ayudar Y en el primer tiempo Tuvo Podemos decir Dos chances San Lorenzo ¿Cuáles? Una de Giai Que entró Y definió muy mal La tiró por arriba Del travesario Que era por ahí Para tirar un ciento atrás Y después No, esa la hizo bien Y después Un tiro libre Que la pelota pasó todo Y no llegó nadie A cabecear Y después ninguna más Muy tibio No, Cristian Muy tibio Segundo tiempo nada A mí lo que más me preocupa Es El rendimiento individual De jugadores Que para mí son claves En el campo de juego Y vos sabés Que hoy El principal problema Que tiene San Lorenzo Siempre pasa Por la generación de juego Que hoy Por ejemplo Contra Independiente del Valle Perdiendo a uno a cero San Lorenzo No pase la mitad de cancha Te despierta Esa inquietud De cuál es la variante Que tenemos Para que el equipo Salga de abajo Porque hoy Estamos perdiendo un a cero Y el equipo Estaba recostado Detrás de la mitad De cancha Defendiendo con La mayor parte De sus jugadores En zona ¿Quién es la generación De fútbol Que hoy tiene San Lorenzo? Jugadores como El Perro Barrios Como el Eguizamón Lo que pueda aportar Vareiro Lo que pueda generar San Lorenzo Con Braida Cuando se desprende Por el lado izquierdo Lo que pueda generar Gai por el lado derecho Ninguno Todo eso que movía San Lorenzo En el primer año Del proceso de Insuba Cuando el equipo Lo veías Muy metido Muy metido En el mal momento Que tenía San Lorenzo Bueno Hoy no lo estás viendo Entonces Eso es lo que más me preocupa Porque defensivamente El equipo No tiene malos rendimientos San Lorenzo Defiende bien El tema es que Cuando están desventajas O cuando tiene que ser El protagonista Del partido San Lorenzo No tiene Bloques En buenos rendimientos Individuales O sea No tienes partido Donde te funcione Te funcione Por ejemplo Ferreira Barrios Leguizamón Que vos decís Están los tres entonados Los tres metidos En el partido Es como que le falta Todavía A ver Consolidar 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 el juego Consolidar el juego Dos goles Boca Dos goles Defensa Dos goles O Esperá ¿De qué bloque defensivo va? Cristian Si San Lorenzo Lo fue a esperar A Independiente del Valle Nunca El partido se dio De otra manera Que San Lorenzo proponga Los peró atrás Y en el primer tiempo Mereció perder por tres goles Entonces ¿Dónde está el bloque defensivo? No, no, no Bloque Yo cuando digo bloque ofensivo No, pero vos me decís Que la defensa está bien No, para mí ¿A dónde está bien? ¿A vos te parece que Campi Puede jugar en la primera De San Lorenzo? Con todo respeto lo digo Yo creo que Campi Es una buena alternativa Para aplacar Para aplacar el juego Para aplacar el juego Estoy esperando la disculpa Está bien No, no, no No porque yo no evalúo Al jugador por Uno, dos o tres partidos Para mí Yo nunca Nunca voy a evaluar Un jugador por tres partidos Jamás Nunca Pero no te das cuenta Que no hace falta Pero no te das cuenta Que no puedes jugar Pero a Barrio También me acuerdo Que le decían Que no podía jugar El San Lorenzo Porque medía 40 centímetros Y después le tapó la boca A 70.000 80.000 A mí Barrio Me pregunta Tampoco Que se juega La figura La figura del Proceso Insugo A mí me encanta Barrio Pero no se fue a Europa A jugar Está jugando acá Y gracias a Dios Porque en el momento Donde San Lorenzo Lo precisaba a Barrio Que lo estábamos yendo a la vez Apareció Barrio Se montó el equipo al hombro Y fue la figura De San Lorenzo De hecho Barrio Lo de Barrio soy Pará Lo de Barrio soy Que el técnico Lo saque A los cinco minutos De su nuevo tiempo Cuando fue el único Pero fue el único Que encaraba Que desnivelaba en velocidad Que estaba siendo de lo mejor Estaba siendo de lo mejor En esos cinco minutos Fue de lo mejor de San Lorenzo Y un partido Yo veía Que iba a ser un partido Parecido al de Palmeiras Donde el perrito Barrio No tuvo un buen primer tiempo Pero era el segundo Apareció a la velocidad Y el tipo lo saca Lo saca para que entre Otro de los peores jugadores Que tuvo San Lorenzo En los últimos veinte años Que es la Roca Sánchez Que me llama la atención Que juegue tanto Entonces es ahí Donde digo Estamos Y aparte Como yo te digo Que se equivocó en el sistema Vos fijate Que arranca el segundo tiempo Inclusive abajo Y pone la línea de cinco ¿Me entendés? Reconociendo Él mismo Que se equivoca Con el sistema Para que no le haga más goles Estamos siempre discutiendo El tema del esquema táctico De juego ¿Qué hacía hoy San Lorenzo? Si ponía tres delanteros Nos comíamos cinco En vez de dos ¿Te parece con ese flow ¿Vos tenés alguna duda De que si es San Lorenzo En vez de jugar con línea de cinco Juega con línea de tres ¿Vamos a ganar? No No es un tema táctico El problema es que Saber eso no está funcionando Hay jugadores Para mí claves Insisto con esto Que individualmente No están funcionando No están en buen nivel Hay jugadores claves Que no están en buen nivel Y eso no es responsabilidad Del técnico también Pero con Palmeiras Sí funcionaron No es consecutivo El rendimiento Pero Palmeiras Si te pones todos los titulares Te comes tres, cuatro goles También de local Pero era mal equipo ¿Vos puso mal equipo? Si cuando entraron dos titulares De Palmeiras Faltando 20 minutos Casi te ganan el partido Con el Flaco López Pero hablamos como si fuéramos El Real Madrid Nosotros no podemos enviar a nadie Alejandro Vos decís Jugamos contra la segunda línea De Palmeiras Pero miremos para adentro Lo que tiene primero San Lorenzo Valemos lo que tenemos nosotros En vez de hablar de lo demás No tenemos equipo Para la Libertador Entonces decís Cristian Yo para pelear Yo creo que San Lorenzo Tiene para pelear el grupo Yo creo que San Lorenzo Puede pelear el grupo Hay que ganar todos los partidos Hay que ganar Y tienen que crecer Algunos jugadores Voy a hacer una mención Que hace una mención Un saludo para Aldo De Vitajugos Calle Los Seibos Local 156 Puerto de Fruto Tigre Un amigo que se suma A los sponsors Que acompañan a San Lorenzo Sin Fronteras Se dedica siempre A realizar jugos Licuados naturales Tropicales Sanguchería variada Cafetería Panchería Comidas veganas Y vegetarianas Cafetería Y repostería Vamos a ir Alejandro de Tigre A visitarlo Aldo Un saludo para Aldo Y la gente de Tigre Que acompaña a San Lorenzo Sin Fronteras Aldo es el hincha del matador Pero el matador de Ivectoria Ganó al matador de Bodeo Ramiro Quería hacer ese albortita 30 segundos Y vamos a la tanda Sí Acá Ya estamos yendo a la tanda Acá en el bar de la cancha Sorprendieron los cambios De Insuba ¿Por qué? Porque lo saca a Irala Y lo pone a la Roca Sánchez Y después Cuando el perrito barrio Está en el mejor momento Como decía acá Alejandro Lo saca y pone a Erazo Entonces Acá la gente Se sorprendió Por los cambios Que hizo Insuba Alejandro ¿Por qué pone a la Roca Sánchez? Y vamos a la pausa No, porque Lo Lo introduce a la Roca Sánchez En el equipo Porque quiere formar Con línea de 5 Y no tenía Pero pariendo 2 a 0 Sí Porque no tenía 3 centrales En la cancha Tenía 2 Campi y Romagna Para formar con 5 atrás Tiene que entrar uno más De Libro Que fue la Roca Sánchez Ese esquema Con ese esquema Tendría que haber salido A jugar al partido Ahí no coincido Con ese esquema Y dos volantes centrales Cristiano pidió No, pero bueno Mirá que él es Entendedor de fútbol Aparte es técnico Cristiano Y Cristiano habla también De bajos rendimientos Como Leguizamón Me parece que pone Mucha expectativa En jugadores Que no dan detalla Pero con Palmeiras Ya te dije Que hay que vender A Leguizamón Hay que vender A Giai Ante la primera oferta Que venga No hacia Vareiro No hacia Vareiro Que es el único Que hace los goles En San Lorenzo Pero al resto Hay que venderlos ahora Porque después No se los vas a vender A nadie Es así Con Palmeiras Jugó muy bien Irala y Perruzzi Como dupla Central Y hoy no tocó la pilota Y hoy no tuvieron Un buen partido Ahí está Ahí está la cuestión Ahí para mí Pasar por ahí la cuestión Perruzzi Es una clase de jugador E Irala Soto Irala está a 12 escalones Por encima de Perruzzi Perruzzi tuvo el mejor Primer tiempo de su carrera Con Palmeiras Y hoy volvió a la normalidad Porque de 5 partidos Te juegas Uno bien Uno más o menos Y tres mal Normalidad es Para mí lo que mostró Con Palmeiras No lo que mostró hoy Para mí es muy buen jugador Es muy buen jugador Cuando tuvimos el año pasado Anduvo bien ¿Te acordás Alejandro? No me acuerdo No nos olvidemos Cuando debutó Irala También tuvo errores No, tuvo errores Importantes Todos los jugadores Qué bueno Algunos por ahí Los asimilan más rápido Otros Igualmente Cada uno de los panelistas Acá me parece Que dio un partido distinto Yo vi un partido Contra Independiente del Valle Que la verdad Que yo creía Cuando empezaron las imágenes Ahora en el próximo bloque En el otro Va Trafacundo De Cría Cuervos Un amigo Un colega Que siempre está Acompañando al staff Que este tranquilo No diga ninguna cosa Él apoya Seguramente a lo de Paladino Pero Yo vi un equipo Que enfrentamos A Alejandro Cristian Ya eso lo tendría Que haber ganado Ya con el estadio 50 personas Sentadas ¿Qué tiene que ver Cuánta gente hay en la cancha? Ahí lo que juegan Son los jugadores Pero antes de partido Mencionaba Este jugaba En la tercera del Magro Este jugaba En la cuarta de Quilm Este era suplente En Estudiantes de la Plata Este venía No, no es un equipo armado Hace muchos años ¿Te parece? Y tiene un buen técnico Tiene un técnico Trabajador Claro que sí Sí, que no lo nombre Alejandro Porque Alejandro hace dos años Nombraba a Pintita de Raz Casi queda River Al matador Como era el taller de Córdoba El constructor No, ahora no Ahora en el segundo bloque Vamos a hablar de Insuba Me escriben acá Hablar de Insuba Hablar de Insuba Esperá, vamos Estamos desglosando Hoy tiene culpa Insuba Hoy tiene culpa Insuba Ya te dijo Que era un planteo Por el planteo Si vos ¿Vos qué planteo hubieras hecho? Y yo te soy sincero Hubiera salido a atacar Del primer minuto Y te comé cinco No, no Matar o morir Y por ahí te comé cinco Bueno, no tú ganás Poné línea de tres Línea de dos pongo Pero ¿cuántos partidos El que dirigió Insuba Hizo eso? Nunca Realizó Nunca Por eso venimos perdiendo Todos los partidos Dos goles boca Dos goles defensa Dos goles Todos dos goles Falta trabajo Falta trabajo 50 partidos Porque dicen como que Insuba en la semana No trabaja Tenía que trabajar Más la pelota parada Trabaja solamente Yo te hago una pregunta Ramiro A vos A los tres Rápido Desde el primer partido De este campeonato De campeonato de la liga Que perdimos 2 a 0 Con Lanús ¿Te acordás De lo que habla Alejandro? A este partido último Con Boca Por ejemplo Con defensa Hugo Viste mejorías En el trabajo En el fútbol En jugadas asociadas ¿Viste algo? ¿O lo ves igual? No, con Palmeiras Y en algunos momentos En algunos destellos Mirá que estamos décimos Cuando junta A Ferreira A Braida Y al Perrito Barrios Almenso es otra cosa Primer tiempo con Boca Me gustó también Contra Rosario Primer tiempo con Boca Mereció perder 3 a 1 4 a 1 San Lorenzo Roto Todo el cabal Y uno la movía Dentro del arco Estamos viendo Partido de todo Yo no hablo con tanto Yo cuando hablo De que el equipo Jugó bien Estamos hablando De lo que es Generación de juegos Para mí El primer tiempo con Boca Lo jugó muy bien Lo jugó muy bien Fue muy bien Nirala Ese partido Vemos otro partido Yo lo vi flojo también Vamos a la tanda Vamos a la tanda Y saludos a Vitajugos De Aldo De acá Tigre Puerto de Frutos Local 156 Calle Los Saigos Decime Ya lo nombraste 30 veces Que te hubiese traído Un jugo de naranja Esprimido Vamos a la tanda Y cuando volvemos Le vamos a decir Al hincha de San Lorenzo A mi entender Los resultados Que se tienen que dar Para que ingrese A la próxima fase De Copa Libertadores A los octavos De Copa Libertadores Que no es tampoco Una locura Lo que tiene que pasar Y si no Vamos a la sudamericana El tercero Vamos a la tanda Y seguimos con más San Lorenzo Sin Fronteras De Deboedo El barrio Que nos vio nacer Aberturas Leo Todo en aberturas De aluminio Y PVC Acercate a Avenida Juan Bautista Alverdi 3315 Flores Aberturas Leo Con el Centro Universitario De Innovación De La Matanza Hay presente Y hay futuro Hacemos realidad Los sueños De miles de jóvenes Al crear Un centro universitario De excelencia Con el primer centro Universitario Inaugurado En medio De una pandemia Apostando por la educación Nace una nueva Argentina Donde hay un futuro mejor Conocer más en www.cubi.a Municipio de La Matanza Corazón de la provincia Fernando Espinosa Intendente Ciro Gas Juan Manuel de Rosas 16172 Kilómetro 31 González Catán No lo pienses más Pasate a GNC Y empezá a ahorrar Ciro Gas Estancia Don Roque Provincias Unidas 981 Lomas del Mirador Lo mejor en carnes Cerdos Pollos Y sus derivados Estancia Don Roque La mejor calidad En la zona Atención Emerada Y el mejor precio Para su bolsillo Estancia Don Roque Su carnicería Amiga Maivén Zapatos Elguera 323 Flores Maivén Zapatos Seguimos San Lorenzo Sin Fronteras Segundo bloque Acá en Buedo En el barrio Que no voy a nacer Alejandro Vamos a ver un poquito Del Gallego Insúa En el cual El apoyo es incondicional Porque es un gran San Lorencista Una gran persona Un luchador Pero bueno Vamos a medirlo Acorde al rédito Que le da San Lorenzo Futbolísticamente Y con puntos Si Antes de meterme Con el Gallego Quería dar para mí Si Eh Como se tendrían Que dar los resultados Para que San Lorenzo Ingrese a la A la próxima fase De Libertadores Que me parece Que no es muy Descabellado Porque San Lorenzo Lo que tiene que hacer Es ganarle Ganar los dos partidos Del local que le quedan A Independiente Y a Liverpool De Uruguay Que muchos te dicen Yo no sé si le va a ganar Independiente Acá del local Por lo que se vio hoy Porque es difícil Hacer también La gente está caliente Cuando vos haces un programa Después del partido Viste que queda todo Como que está todo Que todo es negativo Y muchas veces no es así Pero bueno Se especula Con San Lorenzo Ganando los dos partidos Del local Y llegando a buscar El triunfo A Montevideo Clasifica La semana que viene Si el 23 juega San Lorenzo El 23 Después juega Con Independiente Del Valle Dos partidos Seguidos local Después No perdón No sé si lo tenés ahí Juega con ahora Con Liverpool En Montevideo Con Independiente Del Valle Del local Y cerramos con Palmera ya Si Y falta el de Liverpool También acá del local Cerramos la última Ese partido Te lo dan todos Por perdido Que hay que ver Ojo Porque Palmera Quizás está clasificado Y tiene algún partido Importante En el Brasileira Y capaz que te pone Un equipo alternativo También Pero ya Digamos sería muy difícil De buscar un triunfo A Brasil Para poder clasificar Hay que asegurar Los dos partidos local ¿Está bien? Ganás los dos Te vas a siete Porque vos ya tenés un empate Y vos le ganás A Liverpool En Montevideo Que no es descabellado Pasa que jugando Como hoy Es improbable que gane Pero vos con 10 puntos Estás casi adentro Porque obligás A Independiente del Valle A que le gane Uno de los dos partidos A Palmera ¿Me seguís a lo que te digo? Vos lo estás obligando A ganar Si vos haces 10 puntos Obligás a Independiente del Valle A ganar Uno de los dos partidos A los brasileros Que eso es Bastante difícil Porque yo creo que Palmera Le va a ganar los dos partidos Le va a ganar en Brasil Y le va a ganar en Ecuador Ese por lo menos Mi análisis hoy De lo que puede llegar a ser San Lorenzo En la Copa Libertadores El equipo de Uruguay Es menos Muchísimo menos Que este equipo de Ecuador Y aparte tiene un estadio Sin gente Sin gente y sin estadio Sí, sí Ayer estuve viendo Que un Racing de Montevideo Golió No me acuerdo A los titulares de argentinos Por eso te digo Ojo con el equipo uruguayo Que son campeones Si bien le desmantelaron El plantel A San Lorenzo No le sirve nada Ese partido sin Suba Tiene que ir a buscarlo Porque acá Leía una declaración Recién Pospartido En Ecuador Diciendo hay que ganar Los dos partidos de local No, no Hay que ganar los dos partidos de local Y hay que ganar de Montevideo En Suba Porque si no San Lorenzo No va a clasificar Y vos te vas a ir Porque yo acá tengo Mucha información De dirigentes Que están Y allegados Que están ahora en Ecuador Que están pasando cosas graves En San Lorenzo Con el tema de In Suba Tranquilo Aparte otra cosa Vos hablaste con allegados Que están en Ecuador Lo estuvimos hablando Fuera de cámara Gente muy creíble Gente que uno conoce Pero bueno El gallego San Lorenzo también Pienso que In Suba Va a tener que cambiar Un poquito Pienso que In Suba Lo va a tener que agarrar Un poquito De los tapones De los botines A estos jugadores Porque no jugaban No demostraron nada Cristian Con respecto al partido En el partido de hoy No El partido de hoy Fue muy flojo Estuvo por debajo De la expectativa Que uno tenía Muy por debajo Entonces eso Es lo que realmente preocupa Y con respecto Al tema de In Suba Un hombre Por el cual Tenemos un respeto Absolutamente Todos los hinchas De San Lorenzo Lo dije La semana pasada Y lo vuelvo a repetir El día de hoy Todos los técnicos Todos los técnicos Se sostienen En sus cargos En base A los resultados Que consiguen Si a In Suba Le va bien Si a In Suba Gana Y el equipo Hace una buena campaña La gente lo va a apoyar Al ciento por ciento Ahora si a In Suba No le encuentra La vuelta al equipo Por más querido Que sea en San Lorenzo Van a empezar Los murmullos Van a empezar Las críticas Los cuestionamientos Que son lógicos ¿Hasta cuándo será eso Cristian? Por lo que está diciendo Alejandro Hoy mismo seguramente Que en Uruguay Debe haber mucha gente Disconforme Por lo que mostró San Lorenzo Está jugando una copa Libertadores de América Y es lógico Que por ahí La expectativa Para este partido Era totalmente Distinta Pero no nos olvidemos De esto Porque siempre salimos Con que El tema sentimental El tema sentimental Está siempre vigente Con In Suba Yo lo aprecio Ha sido un ídolo De toda mi vida Todos lo queremos Pero Los técnicos Hay que atacar Gallego hay que atacar Los técnicos Se mantienen En base A buenos resultados Si el técnico No consigue buenos resultados Por más querido que sea Lamentablemente Es así Rubén hay que ir al frente Hay que atacar Ramiro El crédito El crédito se acaba En algún momento Y creo que la gente De San Lorenzo Por lo que vimos Acá El clima que había Acá en el bar La cancha El crédito In Suba Ya se le acabó Mucha gente va a ir En la cancha No aparece En la cancha No aparece Una cosa es los tuiteros Lo que van al bar Lo que van a A lo que camina Y otra cosa Es lo que estamos En el Yo veo mucho respaldo En la cancha Si de la popular ¿Cuántos son La popular? No, no Yo no escucho Yo no escucho Mira que el tweet En las redes sociales Van a la cancha Van a la gente De corazón Si no se tendría 150.000 personas Yo no escucho Cuestionamientos En la cancha Está bien Pero vos crees Que haya un grupo De gente que esté No, nunca Pero vos crees Que porque se cante Gallego-Gallego Hay que hacer Lo que la gente dice Porque una vez Lo hizo Lame en eso Con el Pampa Viaggio Que el equipo era Jugaba de lo que yo vi De los peores equipos Que vi en mi vida Como jugaba Clasificamos también Con el gallego Porque ganaba de casualidad La gente cantó Lame lo dejó Y cuando inició el torneo Lo echaron a los 10 partidos Porque quedó último O sea, cosas lógicas No va a cambiar Un técnico De un torneo a otro De un mes a otro El técnico es malo Hoy se comió 5 goles El Pampa Viaggio Y suba su técnico especial Dejemos el sentimiento De que nos dio El título Para volver A la primera Déjenlo de lado Eso Y yo hasta su mes atrás Yo no quiero hablar De técnico El otro día hablé Y no quiero hablar De técnico Pero yo tengo fecha Mucha repercusión Mucha repercusión En el programa De la semana pasada Donde estuvimos Hablando de la derrota En la bombonera El último partido Que se hizo San Lorenzo Sin Frontera Mucha repercusión Muchos seguidores Muchos comentarios Muchas visitas Y mucho el tema De lo cual vos dijiste Alejandro El tema técnicos Sí, mirá Hoy Yo quiero hablar de fecha Porque hasta ahora no lo di Hay mucho malestar dirigencial De los que se quedaron acá De los que fueron Hoy solo lo sostiene Para el afuera Moretti Y Ortigosa El resto De los dirigentes Te podría decir Que el 70% Uro mandó un mensaje hoy Y me dijo Ciclo cumplido De Insúa Fuerte Ya te lo dije La otra vez Pero este es otro Por eso se van sumando Partido a partido Y hoy la fecha Yo no tenía una fecha Para decirle Le van a dar No, no Hoy la fecha límite Para mí Con el tema de Insúa Que es la primera vez Que ya el presidente Tiene en la cabeza Que puede llegar A tomar una decisión En caso de no renunciar De hecho se maneja el número Ahora te voy a dar el número ¿Sabés cuál es? ¿Sabés cuál es la fecha? No La Copa Libertadores Claro, y sí Eso sí ¿Por qué? Porque después San Lorenzo Después de la Copa Libertadores No es que arranca el torneo largo Hasta noviembre que se juega Se van a jugar tres partidos Y se corta Hay Copa América Hay las Olimpiadas Hay un montón de cosas O sea que vos no tenés Después manera de remontarlo Vos quedás afuera de Libertadores Ganás diez partidos Estás primero del torneo Y decís bueno Yo lo dije Lo dije Ahora sí hay fecha Y es el rendimiento De San Lorenzo En la Copa Libertadores En caso como decís vos De salir terceros Que es lo que yo no quiero Porque vas a la sudamericana Te toca Rive Te toca Boca Te toca no sé El Inter de Brasil Y no Sería una doble decepción Eliminado de Libertadores Después te elimina uno Encima de acá Que te van a mover loco O sea Esos son los tiempos Hoy que se manejan Desde la dirigencia No es lo que lo digo yo Para Rubén Insúa Y a mí me dicen Que va a costar mucho Que él de un paso al costado Y yo no creo Acá tengo cifras Que es por la plata Insúa no necesita plata Ya hizo mucha plata Como técnico Inclusive en Ecuador Es una cuestión De aferrarse al sillón Él quiere ser el técnico De San Lorenzo Por muchos años más Y como dice Cristian Paladino Los que manda Son los resultados Hoy por hoy ¿Cómo son los resultados De Insúa? En estos casi dos años Hoy está en un momento Muy flojo Pero no terminó La Copa Libertadores Porque después te clasifica Y no la vas a poder mover Yo cuando terminé El partido con Palmeiras Dije bueno La verdad que San Lorenzo Me ilusiona Si va a ir por este camino Vamos a llegar lejos Vamos a pelearla Vamos a pelearla Ahora hoy Bueno Tengo una sensación Encontrada Una sensación distinta Pero Siempre uno es optimista Y por ahí En el próximo partido Que tengamos de Copa Libertadores Aparece nuevamente En San Lorenzo Y uno vuelve a creer Porque yo quiero Yo quiero que a Insúa Le vaya bien Todo Y a su cuerpo técnico Quiero que triunfen Y ojalá que se puedan quedar Veinte años Tengo un aprecio muy grande Por Insúa Por Fabián García Por todo el equipo Por Luteoste Por todos Pero Esto es así Sabemos que en el fútbol Pasa Todo por los resultados Vamos a tirarle un centro A ver que Si la para y hace un gol Acá al amigo Ramiro No, pregúntale a Ramiro Dejame preguntarle a Ramiro Y pregúntale Más allá de que San Lorenzo Estés jugando mal ¿Es una locura Lo que se tiene que dar Para que pase de ronda San Lorenzo? No, no es una locura Por eso tenemos que estar También esperanzados Que San Lorenzo Hoy estamos hablando Como vos dijiste Un poco Con el partido Recién terminado Y un poco en caliente Sin analizarlo bien Pero No es una locura Que San Lorenzo pueda pasar Y esperemos que eso pase Y después Si vos pasás Vos pasás entrando segundo Obviamente En el segundo puesto Y te toca No sé Te toca Minero Palmeira No creo tener que tener Mucha mala suerte Creo que no se pueden cruzar Te toca un equipo Si vos quedás afuera Y sí Como dice Cristian No tiene equipo Para pelear a Libertadores Entonces ahí la gente ¿Me entendés? Te toca un brasileño fuerte A ti te ganas Se da la lógica Y ahí se va a sostener Y en su edad Después va a depender Del torneo local Primero tiene que pasar Para mí lo más difícil Es esta fase Porque después jugás Cara a cara Mano a mano Con el resto Pero en el mano a mano Hay mucha diferencia De jerarquía Pero bueno Pero si San Lorenzo Juega como jugó Con Palmeiras Puede pelearla En el lido y vuelta ¿Cuánta diferencia hubo? La gente se emocionó Con Palmeiras El partido fue bueno Creó muchas situaciones ¿Por qué no lo jugó Así San Lorenzo hoy? ¿Por qué no lo jugó San Lorenzo hoy Como jugó con Palmeiras ¿Por qué jugamos Con un equipo? Hoy tenías que ir a buscar Insúa te equivocaste Hoy tenías que Jugaste Hace dos años Que estás con la línea de cinco Y hoy la cambiaste Hoy era un partido clave Donde tenías que ir a buscar Hoy sí tenías que ir a buscar El punto Porque el punto te clasificaba Hoy el punto San Lorenzo lo clasificaba Perdió dos a cero Ya encima No es que es uno a cero Dos a cero Porque vos acá después Independiente del Valle Le tenés que ganar por dos goles Porque después te meten Un buen resultado Contra los brasileños Y quedás igualado Alejandro Con respeto ¿No? Porque hoy Cuando terminé el partido Me escribieron De todos lados Estamos anotados Ya en 600 grupos Más o menos Y leía lo que Lo escribieron ¿Por qué están en San Lorenzo Sin Fronteras? En todos Estoy en todos Creo que estoy en todos Grupos del mundo San Lorenzo En todos Me va a explotar ¿Cómo está San Lorenzo Sin Fronteras Grupo? No sé Ya no sé ni cuál es el tuyo Cuál es el de Alejandro No entiendo nada En San Lorenzo Sin Fronteras Grupo Es un grupo muy jodido La crítica más importante Está centrada En el esquema táctico De Insúa Y por ahí No estamos evaluando Que Los jugadores le dieron hoy Que los jugadores También No están en un buen nivel No están jugando Regular A bien En forma consecutiva No hay jugadores Que te juegan Por ejemplo 4 o 5 partidos consecutivos En un promedio 6 o 7 puntos Pero ninguno Hoy no juega ninguno Tienen altibajos Tienen altibajos Hoy alguno juega 6 puntos Ninguno Con Palmeiras Te jugó bien 1 8 puntos Hoy 4 El próximo partido Te jugaba 7 puntos Después 3 Es un equipo inestable Todavía no se le pudo encontrar la vuelta Hoy igual jugó Al funcionamiento del equipo Pero no es que por jugar No es que por jugar con 5 o 4 defensores Jugá mejor o peor Si el jugador Vos no lo tenés bien Si vos el jugador No lo tenés bien Pero eso es responsabilidad del técnico Y bueno Mirá que hay jugadores Hay que ver cómo está la confianza Es igual a todos los partidos titulares Cristian La confianza del grupo Eso es lo que me iba a tirar yo a la mesa Es cómo está la relación del plantel con el cuerpo técnico Porque muchos dijeron que el cambio de Vareiro Fue un mensaje como que Insuba le dio al grupo Porque cómo va a sacar al capitán Sí Pero Vareiro hoy no jugó Por eso lo sacó Porque no jugó Estuvo en la cancha No estuvo en la cancha ¿Qué quieres que haga Vareiro? No, no Ustedes ven el fútbol Hay un tipo solo jugando de 9 a 40 metros de sus compañeros Decime cuántas cerró Vareiro Presioname la salida No, Cristian Presioname la salida Pero ¿qué salida va a presionar un tipo contra 4 jugadores? Si estamos todos de la mitad de cancha para atrás Vos sos delantero No te llega la pelota Corrime un poquito Que corre un poquito En este caso le doy un poco de razón a Cristian Corrime un poquito Sacrificate por el equipo Adam Vareiro estuvo muy estático Como todos los juegos de San Lorenzo Muy estático No hubo sangre No hubo fervor No hubo fuego sagrado No hubo amor por la camiseta San Lorenzo jugó un partido online Casado contra soltero Donde era un partido ganable Jugamos contra un equipo Desde mi punto de vista Por pasión Con un equipo en Nacional B Con un equipo C No digas eso Porque vas a quedar No No digas eso Pero campeón No, un equipo de Ecuador Quedás expuesto Expuesto de que este equipo se come Escuchame Alejandro Lo mismo en la cancha En el estadio La gente En la estructura Vamos a ver Insúa Vamos a ver Insúa Vamos Insúa Insúa ¿Qué pasó? Él hablaba Las declaraciones de Insúa El otro día Por ejemplo Aparte vamos a decir Que ganó 8 partidos Los últimos 38 Porque Cristian Le echa la culpa a los jugadores Bueno Pero 8 partidos 38 Un equipo grande No te sostiene nadie De hecho Troglio ganó 1 de 10 Y se tuvo que ir Así de clarito El mismo prometo ¿Está bien? Bueno Insúa declaró en la semana Palito para los dirigentes Pero Como decía Ramiro A algunos jugadores También le cayó mal Sobre todo los que no juegan Porque ¿Cuál era la virtud de Bianchi? Bianchi tenía Mejor a los suplentes Que a los titulares Bueno Acá no pasa eso Porque los suplentes Directamente no concentran Remedy Tienen la cara Cuando salen de la lágrima Tienen con una cara ¿Quién más son los que no juegan? Cuello Cuello, Remedy Tapia Y alguno más Que ahí te he anotado Bueno Chila Gómez Vamos a dejarlo para después Esperá La declaración de Insúa Hicimos negociaciones Por Palavecino Solari Ángel Romero Y Martínez No llegó ninguno Dos fueron a Racing Palavecino se fue a préstamo A no sé qué equipo Y Ángel Romero Están en Corintia El otro día hizo dos goles Teníamos en carpeta A C3 Se fue a estudiante Igual C3 Ya en Colombia Ya jugó varias Copa Libertadores Ya era un jugador de clase Tengo que hacer una autocrítica Es que me gustan los jugadores caros Te dice Como diciendo Trajimos jugadores baratos Y que son horribles Porque si vos vas a A leerlo entre líneas Está diciendo eso el tipo Ya se está excusando Es un buen mercado de pases San Lorenzo Tiene razón acá Si los que no jugaban Jugaron contra Defensa y Justicia Y dieron pena Pero no los quiero tocar ahora Porque estamos hablando de Insúa Después lo vamos a Ale Pero San Lorenzo No está para satisfacer La necesidad de un técnico Que te dice Que le gustan los jugadores caros Sabiendo que el club Quedó detonado A fines del año pasado O sea Venimos de Del infierno Esto también lo tenemos que entender Yo también quiero tener Los mejores jugadores A mí me hubiera gustado Fausto Vera Por ejemplo Para San Lorenzo Pero te pones a negociar Con el equipo de la Sinerio Te dice Bueno me tenés que pagar 4 o 5 millones de dólares Mirá que Independiente Llegó Independiente 6 o 7 millones por Ábalo Y no hizo ningún gol Bueno pero San Lorenzo No tiene un mango A eso se refiere Insúa Que los jugadores Que estaban en carpeta Que eran los grandes No vinieron Ábalos Maravilla Martínez Bueno Solari nos hizo el gol Y nos dejó eliminados En la Copa Sudamericana Fueron a Racing Que se fueron al Real Madrid Pero Racing está muy bien A diferencia de San Lorenzo Independiente también Está perfecto No Racing está bien Independiente no Bueno pero el 9 fue allá Pero Racing sí está muy bien Racing sí está muy bien Ahora A mí me parece Que la incorporación de Cristian Ferreira está a la altura De estos jugadores Que se nombraron Y lo trajo San Lorenzo ¿Y Romagna? Romagna hoy es el Una apuesta Una apuesta ¿Cómo una apuesta? ¿Cómo una apuesta? No lo conocíamos nadie Está consolidado Sí totalmente Romagna Voy a decir dos cosas Romagna La primera Hoy es uno de los mejores Porque algunos te lo cuesta De los mejores defensores No son los alemanes Sino del fútbol argentino Y te voy a decir otra cosa Le voy a decir otra cosa Insúa Que sanateaba Con el tema de la adaptación De Zapata y La Roca Sánchez Que estaban hace un año Y no daban pie con bola Que hay que esperar la pretemporada Romagna llegó De la MLS Que juegan al hockey Sobre hielo allá Y en un partido Ya fue la figura Por sangre, corazón y espíritu Y siempre mantuvo El nivel 7, 8 puntos Entonces Terminemos con la sanata Para justificar A jugadores malos Que a vos te gustan De la adaptación Ninguna adaptación El jugador bueno llega Y juega acá Y en cualquier club del mundo Vamos a la tanda Vamos a la tanda Y seguimos con más Salonesos sin fronteras Saludando a Vita Jugos Acá en Tigre En el puerto de Fruto Un amigo Aldo Gracias Aldo por el apoyo Vamos a la tanda Y seguimos con más Salonesos sin fronteras Y ahora va a hablar Un toque Ramiro Y por supuesto Ramiro La última opinión De lo que dijo Alejandro Sobreinsuba De lo que dijo Alejandro Sobreinsuba Porque le vamos a dar pie a Facundo Hoy estoy totalmente De acuerdo Sí Porque Es desvalorizar a los jugadores A mí también me gusta La ropa cara Pero Compro la ropa Que me da el bolsillo No puedo Le da la razón a Alejandro Pero a su vez también Le da la razón a Alejandro No trajo lo que le dio el bolsillo Ahí está Exactamente Entonces No podemos pretender más De lo que Se puede De lo que se puede Así que bueno Gracias De nada Vamos a la tanda Y seguimos con más San Lorenzo Sinfruente Aquí en Boedo En el barrio Que nos vio nacer NR Tienda Oficial De Indumentaria Deportiva Sponsor Del volei profesional De San Lorenzo Almagro Nos ubicas En la galería Rivadavia En Rivadavia 4967 Local 9 De Caballito NR Tienda Oficial De Indumentaria Deportiva Gracias Vicegobernadora Verónica Magario Jeans Cobre El rey del precio Ventas por mayor y menor En jeans y camperas unisex Jeans Cobre Aberturas Leo Todo en aberturas de aluminio y PVC Acercate a Avenida Juan Bautista Alverdi 3315 Flores Aberturas Leo En La Matanza instalamos 14 puntos de abaratamiento En estos mercados y ferias Podés encontrar productos con precios hasta un 50% más bajos que en otros comercios de la zona Encontrá el punto de abaratamiento de tu barrio en nuestras redes sociales O en www.lamatanza.gob.ar La Matanza Corazón de la provincia En el bloque de San Rezo Sin Fronteras Alejandro te había quedado algo en el quintero con respecto a los dirigentes de Ecuador Los que se quedaron allegados Sí, 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 porque Despacio, tranquilo No, no Que hay un dirigente Un dirigente que hasta preparó La rescisión de contrato de insuba ¿No? De común acuerdo Porque me hablan de cifras también ¿No? Acá lo tengo 400.000 dólares Por la rescisión de contrato de insuba Que le correspondería Bastante más Porque se le hizo Hizo un contrato Creo que Un año Y con una extensión De otro año más Sí Así que o sea Que el tema ya se está tomando en serio ¿No? Después esto Puede quedar en la nada O lo que sea Pero digo que ya hay dirigente con la idea de Acá está el contrato De común acuerdo Que rescinda Que en realidad es una Es una expulsión camuflada ¿No? Viste cuando dice No, nos pusimos de acuerdo Mentira La dirigente te dice Andate Porque no te quiero pagar Hasta que se te termine tu Tu contrato Porque es un montón de plata Por eso te digo Y aparte Uno de los dirigentes de San Lorenzo Importantes Ya tiene nombre Ya están barajando nombres Hablábamos del plan B Otra vez Los dirigentes de San Lorenzo En su mayoría Les gusta mucho Luis Ubeldía ¿Por qué? Porque tiene muy buen manejo Con el tema de inferiores De hecho creo que salvó a Racing Si bien no le fue bien en primera Sacó un montón de jugadores De la cantera de Racing Los promovió Acá Insúa también promovió jugadores Lo que pasa que No los pudimos vender Ni al torneo de Federal A No los vendemos a ningún lado Ni a Paraguay No me hables así De los sin jugadores inferiores Porque me va a salir Cristian con los tapones de punta Pero es la realidad Decime que jugador De inferiores Que sacó Insúa Que lo vendimos en fortuna ¿De Insúa? No de Insúa Que él los promovió Que él los bancó Y que hoy están jugando ¿Qué joven? Lo digo Pero en México Porque Racing vendió jugadores a México Vendió jugadores a España A Italia Y sube el día Además de tener Esa virtud de inferiores Porque fue técnico de joven A los 27 años Él se rompe No puede jugar más al fútbol Y ya era técnico Bueno yo para mí Para mí con Insúa Se transformarse en torneos internacionales Sí Que tiene mucha experiencia Dirigiendo la Liga de Quinto Pero con Insúa Creo que hubo muchos juveniles Que han rendido Que han estado a la altura De las circunstancias Y de hecho En los últimos tiempos Ha pasado mucho Gastón Hernández Creo que Una pena Yo creo que Gastón Hernández La lesión que tiene Alcanzó su Su mejor nivel Pero por cuánto se iba Cristian En la época de Insúa Yo creo que la aparición de Jai Fue buena Yo creo que la aparición De 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 Iral ahora Recientemente Para mí es buena La de Perruzzi Para mí es buena también Barrios Explotó con Insúa Cuando venía en un nivel Muy subterráneo Te diría prácticamente Yo creo que Es mérito de Insúa Que lo haya puesto En un nivel muy Muy bueno Ustedes por ahí No coinciden mucho Con lo de Leguizamón Pero yo creo que Leguizamón Cuando aparece En la primera de San Lorenzo Tuvo un rendimiento Muy bueno Y yo creo que Lo puede volver a recobrar Por ahí Ante un cambio De cuerpo técnico Muchas veces Cuando hay una renovación Hay jugadores Que salen De jugar mal Y pasan a jugar bien No creo que haya sido malo No creo que haya sido malo Gattoni Bueno Fue vendido afuera En un muy buen nivel También Hay un poquito Luján Luján me parece Que no es una aparición Mala tampoco Estamos hablando De los cuantos jugadores Pero Facu Buenas noches Lo presentamos a Facu De Criacuervo Yo le quería preguntar Porque cuando San Lorenzo No gana Cuando los resultados No se dan Y los jugadores Se cuestionan Enseguida Miran los suplentes A los jugadores Que no están convocados Y viendo el partido El otro día Con Defensa y Justicia Que se le dio la oportunidad A todos esos jugadores Facu Dieron pena Bueno Primero Agregando un mínimo Porque ya Con todo lo que han dicho Creo que Es un poco fatal El respeto al público Pero Me parece que Lo que se vio hoy De San Lorenzo Es preocupante Porque Si bien Coincido en muchas cosas Con lo que dice Paladino Pero coincido también En muchas otras De lo que dice Ale Realmente A ver Yo creo que Lo que pasó hoy Es una mezcla De las dos cosas Hay que tener paciencia Los partidos No se juegan Todos iguales Como decía Paladino Pero también Hay una situación De que San Lorenzo Es un club Grande De primer nivel Y que no se pueden ver Este tipo de actuaciones Más teniendo en cuenta Más teniendo en cuenta Lo que están diciendo recién Estaban hablando De los jugadores Luján Sub-23 Giai Que hasta el año pasado Fue capitán de la Sub-20 Nada menos Si pero que no fue convocado Después Después lo limpiaron Por eso mismo Después bajó el rendimiento El tema es que Hay que sostener el rendimiento Porque cuando apareció Luis Zamora Era un fenómeno Pero y después Maestro Pasaron un año Es cierto eso Yo por eso hablo De inestabilidad En los procesos Que está llevando San Lorenzo A cabo Por eso digo Que un jugador Alejandro Que un jugador Hoy lo tengas En un bajo nivel No quiere decir Que sea mal jugador Porque por ahí Te lo agarra Otro técnico Y ese jugador Que estaban puteando Hace 15 días Te lo ponen Otro técnico Otro club El jugador que es bueno Para mí es bueno Otro técnico Otro club Hay que aprovechar El mejor momento Primero El tema de Leguizamón Le están dando Demasiados partidos Pero el tema Es que no tienen Uno mejor atrás Por eso juega Porque es el único extremo Que tiene San Lorenzo El otro extremo Que para mí es mejor Que Leguizamón Es Hauch Pero se rompió la rodilla Y la segunda vez Creo que tiene Ese tipo de lesión Ahora con respecto Al partido con defensa El otro día Cuando vamos A los jugadores Que no venían jugando Y le dan la oportunidad Yo acá me anoté A Chila Gómez Que la verdad Me equivoqué Porque critiqué Altamirano Antes de verlo jugar Y hoy Altamirano Al lado de Chila Gómez El pato filiol Chila Gómez Hoy es un ex jugador No solo Por su condición física Y si vos estás mal físicamente La verdad que te falta Profesionalismo Si no porque después En los partidos Es un desastre ¿No? Hace un penal sonso Se le escapa La primera En el primer gol Ni a un nene De 10 años En el babi fútbol Le pasa eso Que está atajando De Tapia Que ustedes En el primer programa Que hicimos acá Hablaron maravillas Sin verlo jugar Yo te dije El salón son 100 años Nunca fue a ver Un jugador de barraca Da pena No levanta la pelota Un tiro libre No le valves Por el partido Con defensa y justicia Donde fue un rejunte Por todo y por su historia Fue un rejunte Fue un rejunte Vamos a verlo Este dobleco Donde vos te tenés Que romper el alma Para ganarte el puesto Para que el técnico Te tenga en cuenta Porque después nos quejamos ¿Por qué no juega Remedy? ¿Por qué no juega Remedy? Porque está mal físicamente Mal futbolísticamente Pero cómo puede estar Físicamente Pero cómo puede estar Bien físicamente Un jugador que no le dan lugar Y lo de Chila Gómez Eso ya fue un error Y lo dije En todos los programas Que pasé Creo en la casa Soy parte de la mapotería Ya directamente En todos los programas Acá Dije lo mismo Chila Gómez Fue un error De la dirigencia Del primer momento Un jugador que Racing Lo echó En la primera mano Vélez Fue O sea Como llegó Una pelota de ping pong Volvió a Racing De Racing Dijeron No querido Acá no Va a San Lorenzo Y lo trae No puso un mango Listo Pero no se trata De si pusimos plata o no Estamos hablando De un jugador Estamos hablando De un jugador Que ni siquiera Sirve para rellenar López Caleñó Santi Torres Jugadores No me va a dejar mentir Cristian Que son arqueros Que realmente Vos los ves jugar En inferior En la reserva Realmente Pero al lado Pero al lado De lo que hizo El Chira Gómez No yo le quiero decir Me parece que están A la altura de poder Por lo menos probarse En primera Tema insuba Que sabemos que es Un técnico caprichoso Con algunos jugadores Como lo son todos Porque acá Gorocito Se fue insultado Porque se habían cariñado Con Carrero Y lo puteaban De los cuatro costados Y se tuvo que ir Se tuvo que ir Me parece que hay que Darle una oportunidad Porque Cristian Y Facu Hablan de los arqueros Inferiores Pero los arqueros Inferiores Cuando suben a primera Como Nereo Champano De Becci No agarran un globo Entro al baño Entonces Hay que darle la oportunidad Entonces Por lo menos Que vaya al banco El suplente El Chico Gil Que tiene mejor reputación Que todos los arqueros Que vos me están nombrando Si vos trajiste Al Chila Gómez De suplente Y cuando entró No rindió Para afuera Y que dale la oportunidad Al Chico Al Chico de este Gil Que la gente Andaba muy bien Había un tema de papeles Ahí en el medio Que tenían que solucionar Pero Yo lo Lo estoy siguiendo de cerca Hablo mucho Con el entrenador de arqueros Con el jugador Y Distintas referencias Que uno va consiguiendo Y anda muy bien el Chico Y bueno Que aparte Físicamente Tiene un Tiene el físico Que particularmente Me gusta a mí Para un arquero Por eso digo Que Insúa Tiene que dejar Las cositas Que no le gustan De lado Y tiene que empezar Por el bien de San Lorenzo Y si el arquero Entra y rinde Lo tiene que dejar Hay que ganar ahora En Santiago del Estero Porque el promedio También el año que viene O el próximo campeonato La campanita de San Lorenzo En Copa de Liga De los últimos torneos Es bochornosa No la soporta Ni el Papa Francisco Dirigiendo a San Lorenzo Puedo decir una cosita sola Que para mí es fundamental Y ya la hemos comentado No me toqué Tema Tapia Iván Tapia Porque se me enoja Insúa Es el técnico De San Lorenzo En esta Copa Libertadores De América No imagino No imagino Alguna determinación Alguna resolución En plena Copa Libertadores De América Salvo que Me parece Que sería un error Me parece Sería un error Pero también considero De que La Copa Libertadores Es el límite ¿No? Puede ser De un proceso Determinante Digo porque Hay mucha gente Que dice No hay que cambiar Hay que cambiar De técnico Hoy no hay que cambiar nada Hay que tratar De que el cuerpo técnico Le levante el ánimo A los jugadores Y el equipo vuelva A encaminarse Y si San Lorenzo Se queda sin Copa Libertadores Pero juega la Copa Sudamericana ¿Qué pasa con eso? No, eso no Eso es peligrosísimo Eso es peligrosísimo Primero que no tiene equipo Está Racing Está Boca Está Internacional Y alguno más No tiene equipo Para pelear la Copa Sudamericana Tampoco No es solamente la Libertadores La Copa Sudamericana Tampoco Defensa y Justicia Así hoy empató Con la Unión Radio Hay equipos más fuertes En la Sudamericana Que la Libertadores Por eso te digo Que no es fácil tampoco No es fácil tampoco Y lo que dice Cristian Que yo sostengo Que la Copa Libertadores Hay que dejarlo Hay que ver Porque después perdés Con Independiente El Valle local Y ya estás afuera Eliminado Pero lamentablemente Es así Es la realidad Para mí no sería bueno Cambiar de técnico En plena Copa Libertadores No suma nada No suma nada Si hoy tomás una decisión Con respecto al cuerpo técnico Para mí sería un error Pero los dirigentes Quieren un cambio De timón Si en caso Le vaya mal En la Libertadores Un cambio de timón Un cambio De la cuestión Del técnico Con el manejo De jugadores Lo ven como antiguo Con manias viejas De técnico De su generación Tampoco A ver Tiene que tener su manera De manejarse Como la tendrá Ruso Como la tendrán Otros técnicos Faccioni Y encima Es similar Es similar Como juega Al Farito Están todos más o menos En la misma línea Y me parece Que la dirigencia Quiere un cambio racional Desde cero Desde raíz De un técnico Que proponga Que San Lorenzo Sea protagonista En cualquier cancha Porque perdía la selección Yo no le voy a A quitar mérito A Insuba Por lo que hizo En San Lorenzo Porque él logró algo Que no lograron Los últimos 6-7 entrenadores Que no pasaron Los 6 meses De duración Al frente Del plantel De San Lorenzo De Magro Y yo creo que Insuba Le voy a agradecer Eternamente Todo ese primer proceso Donde nos sacó Del abismo Y nos puso En esta realidad Que no es buena Hoy San Lorenzo Eso institucionalmente Es una institución Mezquina Pobre Somos un club pobre hoy ¿Te parece? Somos un club pobre A mí me lo comparan Somos un club pobre Porque nos han llevado A esta situación Y eso no hay que olvidarse No hay que olvidarse Hace poquito Hace poquito Me tocó Hay que tener memoria Hace poquito Me tocó Con Criga Cuervos Ir a cubrir El torneo De la Liga Nacional De Fuxal Y yo te puedo asegurar Había equipos del interior Equipos del interior Que son Clubes De barrio De barrio Pero vos veías Y ahí Me voy Y me pego mucho Con lo que decía Cristian Al principio De la infraestructura Ya veías Que por lo menos Había gente La gente de prensa Que acompañaba A esos clubes De barrio Tenían una estructura De trabajo Que era totalmente Distinta A la de San Lorenzo Está bien Es el futsal Vos fíjate que River Que es el club modelo En la Argentina Pero por qué San Lorenzo Pero por qué San Lorenzo Va con una ropa De entrenamiento Donde Una camiseta De entrenamiento Tiene el logo Del campeón De la Copa de la Libertura Hace tres años El otro Le falta la L Del Casla Y vos ves que Por lo menos El otro viene Con una camperita nueva Viene con Esas cosas ¿Pero hacia dónde Va tu crítica De que San Lorenzo Vos crees que Estos dirigentes Agarraron una bola de fuego Que se van a ocupar Del futsal No, no, no No te estoy hablando A la gente no le interesa Pero para el último Hablo que se iba a hablar Del Vázquez Alejandro Niall No, pero escuchamos Pero River Que es el club modelo En la Argentina Que es el club con superávit Que entre recitales Jugadores Y las clasificaciones A la Copa ¿Quién puede venir a tocar acá? No, pero A lo que voy Pero escuchamos a mí Escuchamos a mí River No le da pelota al futsal Porque está en la B No puede estar nunca River en la B No le da pelota al Vázquez Porque está en la B ¿Y qué estructura? No ponen guita Y no les interesa No les interesa Acá lo único que interesa Es el fútbol La realidad es esa Vos hablas del Vázquez Todo perfecto Pero eso le interesa A mil, dos mil personas ¿Cuánto van a ver El futsal? El Pando A ver, cuando se inauguró El Pando era la moción Cuando Tinelli ponía plata Ahí en el Vázquez Y el futsal Y van todos Después los partidos Están vacíos Vole, voley No nos agrupamos La gente La gente lo único que quiere Que el equipo Que el club no esté en quiebra Y que el equipo camine Y funcione Porque si no Está todo mal Eso es lo único La gente te vota por eso No por si van uniformados A un partido en el interior Lo de futsal Facu Pero es la imagen Que vos das del club Es la imagen La imagen es paupérrima Como dice Cristian De todos los aspectos Vamos a la tanda Y seguimos con más Salonesos sin fronteras Terminamos este tercer bloque Sumado por supuesto Facundo Colega de Criga Cuervos Un amigo Gracias Facu por venir Tenemos dos bloques más Y bueno Y seguimos con el programa Un abrazo para todos Y vamos a la tanda Y volvemos con el programa Estancia Don Roque Provincias Unidas 981 Lomas del Mirador Lo mejor en carnes Cerdos Pollos Y sus derivados Estancia Don Roque La mejor calidad En la zona Atención Emerada Y el mejor precio Para su bolsillo Estancia Don Roque Su carnicería Amiga Ciro Gas Juan Manuel de Rosas 16172 Kilómetro 31 González Catán No lo pienses más Pasate a GNC Y empezá a ahorrar Ciro Gas Semillero Azulgrana Junto al Fútbol Juvenil Casla Vivero Marte En González Catán El Plateísta Cabañas Los Girasoles Pueblo Belgrano Gualeguaychú Entre Ríos Cuarto bloque Salso Sin Frontera Cortito Y van quedando Pocos temas Para tocar De estas últimas Derrotas de San Lorenzo Esta semana Donde se perdió Con el torneo local Con defensa 2-0 Y hoy en Ecuador 2-0 Alejandro Si, no Una de las últimas cosas Que hablábamos Vareiro Y me olvidé De comentarles Que llegó una oferta En la semana En realidad Fue un sondeo Porque la oferta formal Nos llegó De 5 millones De un club De Bélgica De Bruja Que siempre Siempre oferta Por jugadores de San Lorenzo Y nunca se termina Completando Bueno Y me decían No, pero fue el CSK De Moscú El que se llevó a Gaich No se lo llevó a Gaich Pero no lo faltó De Bruja primero Por senesia Por senesia Por senesia Por senesia Por senesia Por eso A mí me dice Yo quise averiguar Digo, escúchame Ponen 5 palos Y se va a Vareiro ¿Con quién jugamos de 9? No, me dice Porque salió Muchos medios Que San Lorenzo Pedía 7 Y que le queden 7 limpios Y por 7 se va Le digo Y hoy no lo podemos vender Me dice Porque no te podés quedar Sin 9 para la Copa Libertador Porque Insuga Se te pone detrás Y los hinchas también Porque el único Que puede jugar Es Heraso Porque se te lesiona Heraso Y que hace Es casi 9 No tiene más a Lorenzo Entonces es un tema Que por lo menos Los dirigentes dejaron en claro Que la Copa Libertadores Vareiro la va a terminar Por lo menos La primera fase Otra cosa Sí, sexta fecha Puedes jugar Otra cosa Alejandro ¿Qué pasa con Malcom Brandia Braida Y Cristian Que es Puede llegar a quedar libre Y si no se empiezan A mover los dirigentes Va a hacer una negociación parecida Como la que ocurrió Con Jalil Elía Que Jalil Elía Gracias a Dios Que se fue Pero digo Braida es uno De los mejores jugadores Depende mucho De la predisposición Que tenga el jugador también Poder representarte El jugador en este caso Para mí Debería ser agradecido Con San Lorenzo Que le dio la posibilidad De llegar a un equipo grande De consolidarse De ser una Una gran figura Del plantel Yo creo que si él tiene Deseos de ir a jugar Al exterior Que me parece algo lógico Para progresar en su carrera Primero Debería renovar Con San Lorenzo Y después El club podría venderlo Ante una buena oferta Pero ya pasó Con tu amigo Gatón Y eso Casi que no dejó plata En el club Porque San Lorenzo Lo podría haber vendido Un millón y medio Porque ahí de última Te lo entiendo El tipo no tiene sentido De pertenencia con San Lorenzo Bueno pero es un tema De agradecimiento Por el club como De respeto A Omberg No lo conocía nadie Y vino San Lorenzo Le dio una posibilidad De ponerlo en el candelero En la mira De muchos clubes Y bueno También tomó una decisión Que para mí No fue la La correcta Y a dónde se fue a jugar Bueno Por eso digo Que depende del jugador En este caso El dirigente Le va a llevar Una propuesta económica Se podrá mejorar Un poco Pero ya también Depende del jugador No todo exclusivamente Del club Y yo lo último Que quería decir Héctor Le quería preguntar A Cristian Que está metido Ahí en el mundo De San Lorenzo Que está todos los días Ahí ¿Qué pasa Ante Romano y Insúa? Porque me volvieron A escribir en la semana De que la relación No es la mejor Pero no a nivel personal Si a nivel Conexión Comunicación A nivel trabajo Y a nivel De gustos futbolísticos Porque A mí me dicen Que los jugadores Que Insúa Quieren que tengan En rodaje en la reserva Romanioli no los quiere Están bajando Jugadores de la primera Por ahí el año pasado No ocurría tanto Pero ahora están Trabajando para mí Bien Están bajando Los arqueros Que anteriormente Venían sin competencia Están jugando Dos o tres Dos o tres partidos Consecutivamente Por ejemplo Tres partidos Atraja López Caleniuk Tres Atraja Clemente Tres Santiago Torres Están bajando Jugadores Que por ahí No tienen en cuenta Insúa Les dan rodaje Pero por ejemplo Ahora Mañana por ejemplo Va a estar nuevamente Sebastián Blanco Y Sebastián Blanco No importa Que se ponga bien físicamente Bueno Se tiene que poner bien Sebastián Blanco Se tiene que poner bien físicamente Hace cinco meses ¿Hace cuánto que está Sebastián Blanco? No podría haber entrado unos minutos Contra defensa No, así como está No puede jugar Ni un partido de bavifútbol Está bajando Está con mochila Este sumo también Bajaron Elías Baez En los últimos partidos Bajó Nahuel Arias Está pasando lo correcto O sea Si el técnico Claro Si el técnico No lo tiene en cuenta En primera división Y hace quince partidos Que no juega Bajalo a la reserva Para que no No pierda eso ¿Quiénes son los punteros? Los delanteros de la reserva De los que están jugando Delanteros de Arias ¿Alacia juega? Alacia es volante Es volante Es volante Yo por ejemplo Hubiera promovido Como alternativa A la delantera A Simón Pérez ¿Por qué? Porque Simón Pérez Fue el goleador De la reserva El año pasado Sin embargo Lo dejaron en la reserva Y promovieron A Thiago Perugini Que todavía no había Estaba en el banco Bueno pero Perugini no tiene Un partido entero En la reserva todavía ¿Pero quiénes son Los dos delanteros titulares? Simón Pérez Y el otro Un extremo Por afuera Y está Valentín Escalante Está Agustín Lastater Buenos jugadores Escalante Es un jugador Muy interesante Porque lo que quería Insúa En esta diferencia Que tenía con Romanioli Es que bueno Yo a Remedia Cuello La verdad que no demostraron Que están bien hoy Para jugar en San Lorenzo Ponérmelos en la reserva Y Romanioli no los quiere Pero yo soy partidario De que el jugador Que debuta en primera división Tiene que tener Un colchón de partidos En reserva Para mí eso Eso no me lo quita Nadie de la cabeza Para mí hubo errores Con respecto a eso Matías Hernández Cuando salta de sexta Primera Y después no juega En ningún lado No juega en primera No juega en reserva No juega en la sexta ¿Ahora dónde está? Y está deambulando Por reserva Porque jugó con Racing Entró en el partido Que nos golearan Ah, en reserva Tenés a Simón Pérez Tenés a Matías Hernández También como posibilidad Matías Hernández Es 2005 Viajó ahora a Ecuador Matías Hernández Estaba Ok Y Simón Pérez 2003 Es un jugador Ya un poco más grande Que le hicieron Contrato profesional Y no debutó todavía En primera Habiendo tenido ya Como dos Campeonatos enteros En reserva Está mucho más maduro Que otro Que promovieron Hace poquitos días Matías Hernández House El chico Silva Que era Que jugaba de tres Pero era diez Era enganche Era volante creativo Tomás Silva Tomás Silva Que ahora está en Atlanta Sí Bueno Y Sequeira House Ese Y Matías Hernández Eran cuatro o cinco jugadores Que Insúa los puso media hora Y no los puso nunca más Desapareció Y después vos ves en San Lorenzo Que tuvo 45 partidos Alex Isabela 45 partidos Francisco Flores Jugadores que no sé cómo Llegaron a San Lorenzo Porque él cuando me habla De las inferiores de San Lorenzo Y estos dos pibes No pueden jugar nunca A San Lorenzo Y le dieron más de 40 partidos Bueno pero Francisco Flores Por ejemplo El Mariscal le decía Bueno Fue capital en la selección Sub-17 Y salió campeón No, no, no No me dice nada Pará Pará Ale Ale Alejandro Hay muchos jugadores Que juegan bien En divisiones inferiores Y cuando llegan a primera Se pinchan Pero le dieron a partidos Y hay otros Que es todo lo contrario Que el juvenil Les viene siendo Rendimiento de 5 o 6 puntos Y llegan a primera Y boom Y explotaron Como el caso de Andrés Herrera Por ejemplo Que está en Rivas Otra cosa te quería preguntar En el partido de Defensa y Justicia ¿Qué pasó Alejandro? Que hubo un cambio de arqueros Y aparentemente Le viene una multa o algo A Defensa y Justicia Porque no estaba anotado Nah No se puede pedir los puntos Por esa pavada De la planilla No, no Los puntos No pavada es una multa Porque dice que se modificó Medio hora antes Y está permitido Por esta La multa tendría que ser Para Chila Gómez Tendría que pagar una multa Por cantidad de exceso De errores En un partido En 10 minutos Hablamos de la actitud Del equipo de hoy De Gallego y Insúa De los jugadores Estuvimos presentes Acompañando Contra Comunicaciones Y Complatense Los últimos Algo que a usted Le interesa mucho El Vázquez De Casla Dos partidos Leocosta Los chicos De San Lorenzo Usted Alejandro Tiene que venir Tiene que ir a trabajar Y venir a ver al básquet Donde Sancho Está sexto En la Liga En la Liga Nacional Usted paladino vino A algunos partidos Aznar me escribe A las 3 de la mañana Y me pregunta ¿Cómo salió El Vázquez? Imaginate Imaginate Mi estado De humor Cuando recibo Ese mensaje Cuando usted va Al Vázquez Al Pando ¿Quién lo llama Para que venga? ¿Quién lo llama? Para que venga Vos me llamás para todo Para todo 72 a 62 Se le ganó a Platense Que Platense Nos superó En el torneo anterior Con un gran jugador Como Erick Flo En el Mar Platense Que jugaba en San Lorenzo Nos pintó la cara Ahora ganó El mejor jugador de San Lorenzo El Pájaro Marín Que vamos a estar viendo Una nota Que el amigo Tomás Periodista Que cubre el básquet Para Básquez Cava Colega Hinchas de San Lorenzo Tomás Le mandamos un saludo Le hizo la nota Al Pájaro Marín Y nombrando por supuesto San Lorenzo Sin Fronteras Para un chico Ponele de 15 años ¿Quieres jugar en Liga? ¿Algún tip que tengas? ¿Algún consejo? Principalmente A veces aplica Toda Que haga Lo que lo apasiona Si no te apasiona El básquet Te va a apasionar Otra disciplina Es buscar Y buscar Hasta que seguramente Algo te va Te va a apasionar Y a eso Dedicarle mucho trabajo Constancia Esfuerzo Hay que tener una disciplina Para poder llegar A ser profesional En cualquier disciplina No solamente Al básquet Son horas y horas De dedicación No solo dentro De la cancha Sino también afuera Federico Marín Sentís que cumpliste Tu sueño ¿Cuál era tu sueño? Cuando eras chiquito ¿Qué pensabas? Decías Quiero jugar en Liga ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí Bueno Fue Hace muchos años Sí Bueno Empecé a jugar De muy chiquito A los ocho años Antes jugaba al fútbol Una familia muy futbolera Pero bueno Mi hermano más grande Muy alto Lo vieron ahí Jugando al fútbol Le dijeron Que vaya a probar Había Huracán de San Justo Donde somos nosotros Y bueno Hicimos Hice dos años Fútbol y básquet Y a los diez años Ya dije Que me había enamorado Totalmente del básquet Que quería dedicarme a eso Como decís vos Ya a los diez años Siempre yo tuve la fortuna De encontrar Que era a lo que me quería dedicar De muy chiquito Y bueno Después Obviamente que lo disfrutaba mucho Pero a su vez También fue mucho Mucho trabajo Para poder cumplir el sueño Como decís vos De poder jugar en la Liga Que era Por ahí Uno de los objetivos El más grande De los que tenía Espectacular Y bueno Por ahí uno cuando es chico No se da cuenta La importancia De cuidar del cuerpo Porque Le mete Le mete Y hay energía para rato Pero después Con los años Eso El buen cuidado Te da muchos réditos Hoy en día Avanzó mucho todo La ciencia Y se sabe Lo que te hace bien Para tu cuerpo Para recuperarte más rápido Y bueno Nada Me parece que principalmente Es que se dediquen A lo que los apasiona Y a eso son horas Y horas de esfuerzo Principalmente Escuchar mucho A los formadores A veces A veces los chicos Van Y se quieren dedicar Pero les prestan Poca atención Porque Obviamente que van a divertirse Pero también van a aprender Me parece que esas son Las primeras herramientas Para poder Aspirar el día de mañana ¿No? A alguien Genial Muy buenas palabras Va a quedar acá en el archivo Los chicos van a estar felices Van a decir un crack Mirá todos los consejos Que nos dio ¿Qué jugador te gusta mucho? Que dirías Quiero robarle algo Quiero No sé El tiro de este Algo O que veías mucho Bueno Yo me crié mucho Con Milanesio Con eso Cuando decías vos De tu sueño Era verlo jugar a Milanesio Cuando podía ir a ver A la cancha Que venía a jugar Con Atenas Trataba de verlo En su momento A Magic Johnson En la NBA Son jugadores que ya Los chicos Van a decir Quienes son esos dinosaurios Pero bueno Yo Los veía hace Prácticamente 30 años atrás Me gustaba mucho La visión de juego De los dos jugadores Y bueno Con la simplicidad Que jugaban Fueron dos referentes Míos En los cuales Obviamente Salvando las distancias Trataba de copiar Las cosas que hacía ¿No? Bueno Buenísimo Y ahora te voy a hacer Una pregunta En tres años ¿Dónde te ves? Así volvés en tres años A la entrevista Y decís a ver ¿Qué pasó? En tres años Y no sé Sinceramente Hoy en día A la edad que tengo Trato de mucho De aspirar el día a día De trabajar Para poder estar Bien mañana No hago mucho análisis Porque realmente No sabemos Ni dónde voy a estar La semana que viene Pero si me decís Qué me gustaría Me gustaría Estar jugando El básquet a una cancha Junto a mi hijo Acompañando a mi hija En lo que se dedique Y bueno Estando con mi familia Principalmente Con el que conformaba Con mi mujer Acompañándolos Porque esto Del profesionalismo También tiene cosas Muy lindas Pero también Sacrifiqué Mucho tiempo De perderme Muchas cosas Familiares Para dar un ejemplo Cuando estaba entrando A jugar a la cancha Mi mujer estaba Por ir a parir O sea Me perdí Los nacimientos De mis hijos Y un montón de cosas Entonces dentro de tres años Si me decís Qué me gustaría hacer Es principalmente Acompañar a la familia Que me aguantó Todo este tiempo Para seguir Dejándome Permitirme Hacer lo que me gusta Que es jugar al básquet ¿No? Resignaron Mucho tiempo De estar lejos mío Y bueno Creo que eso era Ahora De yo devolverle Ese tiempo Que por momentos No pude darlo Bueno Muchísimas gracias Por tu entrevista No, de nada Un gustazo Nos vemos Y bueno El básquet va ganando Está sexto Los chicos Eso es lo que yo le quería decir Si usted mira la actitud De los pibes de San Lorenzo Ningún extranjero tiene San Lorenzo Y no, no hay presupuesto Claro, no hay presupuesto Todos chicos Saben Pájaro Marín Kevin Hernández Pero está Corradi Pérez Hay muchos chicos jóvenes Incluso Héctor Sí Estuvimos hablando El último lunes Estuvimos hablando en vivo Con Federico Marín Con el pájaro En Criacuervos Y justamente lo que él nos decía Hoy en día En la Liga Nacional Está muy bajo el tema De los extranjeros No están los extranjeros No están potenciados No son la misma potencia De extranjeros Que había Hasta el año pasado Entonces Hoy San Lorenzo Realmente tiene chances De poder pelear Y los que están Como el uruguayo Calfani Está lesionado El pencaguirre anda flojo Y muchos que se fueron Le mandamos un saludo Que fue yo el papá hace poquito Sí, sí Lo íbamos a mencionar Amigo de la casa El santiagueño El básquet viene ganando Ahora esta semana Jugamos el viernes Si no me equivoco Con San Martín de Corrientes También en el Pando Muchos al Pando 20 horas Partido chivo Partido chivo, sí La semana pasada Casi mal le ganamos Instituto por 2 puntos Casi mal le ganamos Es muy ciclotímica esta liga Hace poquito el partido Jugamos contra el puntero Contra 15 Se le ganó En Santiago Letero Íbamos perdiendo por 20 puntos Y lo terminó ganando Por 3 si no me equivoco Por 3, 4 puntos Una cosa increíble Y ganamos a Riachuelo También en La Rioja Y ahora venimos Con una seguidilla De triunfos en el Pando Muy bien el equipo De Leo Costa Del Quinteto Felicitaciones al Vázquez Por los jóvenes Que están metiendo Garra, sangre Y amor por la camiseta Cerramos el programa De saludo Alejandro Un saludo para todos Los hinchas de San Lorenzo Que nos siguen Para el que sufre en las tribunas Para el que va a la cancha Hay neutrales en Santiago Letero Está confirmado esto Cristian Para que vayan Confirmado Seguramente van a ir 4.000, 5.000 hinchas Vamos a estar el equipo Yo no voy a estar Pero Héctor acá va a estar En representación del programa Y esperemos que San Lorenzo Levante Se enfoque en la Copa Libertadores Yo cortito por cien por no Y nos vamos Ustedes tres Yo no quiero opinar Pero San Lorenzo Clasifica la próxima fase De Copa Libertadores Clasifica octavo Yo le tengo fe Queda grabado Yo le tengo fe Clasifica segundo Cristian Siempre positivo Claro que sí Listo Queda grabado Si no clasifica Van a tener que arparse Acá una coca de 2 litros Para el próximo programa Un saludo a la gente Facundo de Cría Cuervos A la gente de San Lorenzo Sin Fronteras Pon un moderador en ese grupo Te lo pido por favor Y bueno Gracias a todos los que siempre Siguen en este programa Hermoso Y gracias Héctor Por la invitación nuevamente Pala la cancha con semillero Segurón en la cuervería Ya cuántos años 25 ¿no? Por lo menos Sí Ya perdí A mí excluime del grupo Un amigo Un amigo paladino Siempre presente Cristian Ah Puedes decir una cosita rápida El lunes que viene 15 de abril Va a haber pruebas De jugadores infantiles De 2011 A 2019 Así que Vamos a venir un profesor ¿Vas a traer alguno este día? Sí, sí Vamos a tener un profesor A esta hora no sé Pero más temprano sí Puede ser Bueno un saludo Para toda la gente De Sanso Almagro El estadio de Sanso Sin Fronteras Va a estar presente Este domingo En Santiago del Estero Y por supuesto Un saludo Lo nombré Aldo ¿no? Aldo Sí Que traiga jugos tropicales Que traiga algo Vita jugos de tigre Local 156 Calle Los Seibos Puerto de Frutos Saludo Aldo Para toda la gente De Azulgrana Pero bueno En este caso No de La Gloriosa Sino del Matador Un saludo Y terminamos Sanso Sin Fronteras Lamentablemente Con una semana Con dos derrotas Pero bueno Siempre que llovió paró Un saludo para toda La gente de Sanso Almagro En especial Para la gente del interior Y para la gente del exterior Que acompaña En el sentimiento Lejos a la distancia A nuestro querido amado Sanso Almagro Gracias Buenas noches San Lorenzo Y grita mi pecho Frente a todos San Lorenzo Sin Fronteras Volveremos Yo sé que volveremos San Lorenzo Sin Fronteras Sin Fronteras Sin Fronteras Sin Fronteras Sin Fronteras